Primera y última vez en Opré. Imaginé que la ciudad ardía. Allí el aleteo de una onda naranja, y allí el rastro de orín de unos servicios portátiles, en la plaza de Notre Dame. ¿Alguna vez has meado en un sitio tan mágico? ¿Alguna vez te has atrevido a cagar en los cuartos de baño de un museo en cuyas salas descansan? Obras que son símbolos de poder. Obras que son iconos y que son sonrisas. Obras que son maravillas y tu ano, tu ano fresco, abriéndose justo allí. Imaginé eso y nos reíamos. No sé de qué, pero reíamos. El sena agitado y nos reíamos. Imaginé el fuego y nos reíamos. Jaja, pensaba, mientras un camarero calvo esculpía bolitas de pepino en mi copa, y tú paseabas la cañita por tus tres lenguas, saltando de flor en flor por el papel pintado. Imaginé más tarde que la ciudad se inundaba, que construíamos barcos con cajas de cerillas, y que teníamos luces de neón para proyectar poemas feministas desde el fondo de los ojos de buey, por los que saludábamos a los vagabundos antes de rescatarlos. Tú me suplicabas que lo salvara a todos, y yo nadaba en tu bondad y en la de tu ano, suplicándote también un poco de calor. Imaginé entonces que la ciudad volaba. Te cogí de la mano y recorrimos los campos de té verde y los árboles frutales del Elysio. Supimos que de allí venían las madres. La mía amamantaba las palomas. La tuya era un croissant. Tratando de escaparse de una caja dorada. ¿Cuántas vacas desangrándose se necesitan para hacer sonar todos los claxones de París? ¿Cuántas uvas han de exprimirse en las manos de un ángel para encender todos los ascensores de París? Imaginé por fin que la ciudad moría. Y tú me dijiste, tumbémonos con ella. Tú me calmaste y me apretaste los labios. Y cuando al fin estuve tranquilo soñé contigo y supe que nunca habría nada más sereno que tu ano. Que tu ano aquí a mi lado. Que tu ano conmigo en París. Gracias. 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 Gracias.